Las obras del Plan de Inversiones de Veolia Aguas de Tunja iniciarán con frentes de trabajo en los barrios de Las Nieves, Peñitas y San Lázaro. Con una inversión de cerca de 2.400 millones de pesos, se verán reflejados la ampliación y renovación de redes de acueducto y alcantarillado en la capital boyacense. En estas obras se incluyen los tramos de acueducto que se encuentran predominantemente en asbesto o cemento y que son susceptibles a roturas y afectan la continuidad en la prestación del servicio de acueducto.